El Carnaval Internacional de los Cristianos es la primera campaña de prevención destinada a desarrollar por el Ayuntamiento de Arona en el marco de esta fiesta, que esperamos que asistan en torno a 100.000 personas. La campaña tendrá como lema, en Carnaval desenrédate al alcohol, enrédate en el vacilón. Hemos intentado que fuera un logo que fuera cercano de alguna manera, o que fuera fácil de entender por los jóvenes y que les llegara. Uno de los puntos en los que se sustenta esta campaña que pretendemos llevar a cabo son los últimos datos sobre la edad de inicio en sustancias de un estudio que se realizó una encuesta sobre uso de drogas en enseñanza secundaria, que indica que es necesario trabajar preventivamente desde los 13 años, porque la edad que nos indican estos estudios es que se empieza en Canarias a partir de los 14, y a nivel nacional desde los 13,8. Es decir, que en Canarias estamos un poquito por encima de la media, pero nos da de alguna manera la posibilidad de tener que trabajar a partir de los 13 años por estas nuevas modas que tenemos entre los jóvenes. El objetivo principal de esta campaña es prevenir el consumo de alcohol en menores, sensibilizarlo y aumentar su capacidad en la toma de decisiones responsables respecto a este consumo, además de, de alguna manera, promocionar comportamientos saludables. Hoy tenemos en la mesa representantes, ¿no?, del deporte, que se consideran, el deporte siempre se asocia a esos hábitos saludables que deben tener nuestros jóvenes. Aunque estamos convencidos de que el consumo de alcohol en menores es una responsabilidad compartida, no solo depende de los jóvenes, sino también de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso hemos querido implicar en este proyecto tanto a sectores sociales como económicos, el que nuestros menores consumen alcohol es una responsabilidad de todos y es uno de los mensajes que queremos lanzar, ¿no? Entre todos tenemos que luchar para que esto, de alguna manera, pues se reduzca o que los chicos tomen conciencia y que sepan que el alcohol es una droga aunque esté legalizada. Hola, buenos días a todos y a todas. Me sumo a las palabras de agradecimiento de mi compañero Paul por estar todos aquí presentes. Mi nombre es Yolanda Mendoza, soy la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Arona y antes de comenzar a presentar a las personas que componen el vídeo de prevención, me gustaría sobre todo agradecerles, los que están aquí y los que aparecen, que tampoco están, la importancia de que hayan cedido su imagen como punto de referencia para los jóvenes del municipio. Los jóvenes saben quiénes son, los jóvenes los respetan, los jóvenes los siguen, con lo cual muchísimas gracias desde el área de educación, del plan de drogodependencia y del área de juventud por participar en este vídeo y animarles a divertirse sin el abuso del alcohol, del cannabis y de otras drogas. El 25 de marzo, con motivo del Carnaval de Día, del Carnaval Internacional de los Cristianos, la Unidad Municipal de Atención a las Drogodependencias, la UMAD, compartirá un stand informativo con Cruz Roja Juventud, en el que se aportará información relacionada con las drogas, con la sexualidad y con la prevención de accidentes, todo a través de materiales como marcadores de libros o folletos de alcohol elaborados por la entidad Energy Control, guía de drogas, guía de enfermedades de transmisión sexual o qué hacer o no en caso de intoxicación alcohólica. Quienes se acerquen podrán experimentar por sí mismos las consecuencias y disminución de los reflejos bajo los efectos del alcohol, de cannabis y de otras drogas, con las gafas simuladoras de consumo de las mismas. Yo pues nada, darle gracias al Ayuntamiento de Arona por haber contado conmigo, para mí es un placer participar en el video, en el spot, ya que yo también venía de una parte mala vida, fiesta y muchas cosas, hasta que uno entra en el deporte y se da cuenta de que el deporte es más importante y que se pueden llegar a lograr muchas cosas y tener muchos sueños. Y nada, consenciar a la gente que sí, se puede salir de fiesta, se puede ir a cualquier lado, pero no hace falta beber alcohol ni mucho menos. Y nada, eso que para mí es una gran labor lo que habéis hecho con el spot, que se puede disfrutar sin beber y nada más. Gracias. En principio, muchas gracias por habernos invitado. Desde la escuela de skate estamos en consonancia y al 100% de acuerdo con esta campaña. Bueno, nosotros trabajamos con niños desde 5 años hasta... Tenemos un adulto, por ejemplo, de 40 años que está enganchándose al skate, aunque parezca mentira, pero es verdad y el tío está progresando. Estamos trabajando mucho en ese sentido con jóvenes, con mayores. Sabemos a la edad a la que se empiezan a torcer porque nos ha pasado todo. O sea, todos hemos salido de marcha, todos nos hemos cogido una buena cosa y hemos acabado mal. Pero lo bueno es concienciación y, bueno, de alguna manera hacer que la gente se dedique más al deporte, que salga pero con cabeza, que se... Pues, pues, tómate tus copas, pero luego al día siguiente hay que entrenar, ¿no? Y apoyar 100% esta campaña y todas las que se hagan en ese sentido porque esto es lo que hay y esto es positivo, sí, desde luego. Bueno, yo en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Hablo en nombre de todas mis compañeras y del club en general, de todo el club de voleibol. Para nosotras fue, pues, todo un honor poder grabar el vídeo y participar en esta nueva iniciativa del Ayuntamiento. Ya que, bueno, nosotros como deportistas, pues, también conocemos los factores de riesgo y factores protectores que, para no meterte en el consumo de drogas y de alcohol, pues, en este caso, pues, factores de riesgo serían como una familia desestructurada, la situación económica, las amistades. Y, bueno, pues, por otra parte, los factores protectores está el deporte y nosotros estamos, pues, encantadísimas de poder colaborar con este proyecto, ya que se ve, incluso en el vídeo, pues, realmente gente joven, que tal vez es la mejor forma de que los menores se conciencien de ello. Y creo que también para concienciar a las familias de que no normalicen el consumo de alcohol, que no lo vean como algo normal y evitar esas conductas de riesgo. Y, nada, pues, muchísimas gracias. ¡Golpea el alcohol y enreda en el vacilón! Porque el deporte suma, el alcohol reza. Para disfrutar del carnaval, no hace falta beber alcohol. En este carnaval, la música sea tu única diversión. En carnaval, desenrédate del alcohol y enrédate en el vacilón. Campaña municipal sobre prevención de consumo de alcohol en menores. Plan Municipal de Drogodependencias. Ayuntamiento de Arona. Minusia de Arona. блокosere. Minusia de Arona. Minusia de Arona. Música. Chau.